Soy del rap y sabe de lo que soy capaz Estoy aquí por mil motivos y ninguno fue la fara Estuve en bares, no soy de mares Pero la vida no tiene sentido si no te levantas se va a escapar No me compares tus canciones de amores con sentimientos reales Los que lo hacemos sabemos que vale Hablan de drogas, yo les hablo de John Fanny Tú no serías tampoco si no te creyeras tanto Las ambas que eran como Medi-Rider Tú no te lo montas bien, Madrid se lo monta bien No la entiendo como a los niños Yo aprendo inglés en X-Videos Me gusta el sexo del fino El que salpica, el amor como el humor Se pierde cuando se explica Yo me identifico con el que lucha a su destino Como el toro abatido cuando atorné a su asesino Digo ¡Pum! Sentiendo por ti a la final No hay más No mucho lo que se considera Porque no hay, no hay otro Sabes que no, no hay otro como yo Ellos quieren tomar el destino Soy un perro, ya existirá otro No hay, no hay otro Sabes que no, no hay otro como yo Sabes que no, no hay otro como yo Pero aquí lo más fundamental es el asintero Escucho mucho si a pocos me quedo Lo pido y me hacer que esgar Es un sujetario donde quiero Y no puedo que sigas Sí, ya sabemos lo que es el del flow Tienes que tener fe Pa' ser algo como yo Como Medi-Rider-Moh ¿Tú crees los burros? Para nacer en los de infantil Yo no eres malo Sabes tú Que no tengo todo con mis patrones Y cada punto Tengo con más huevos que sigo Y no haré ¿Eres del hood? Yo les salgo No veo sesti Me repite como pan Para los panties Con mis patrones Deja de mirar conmigo Y digo Es que echas un llanto Para las dudas de dormir Sigo Que debes ser jodido Que se lo muevan el mundo Cuando música Pero que no se muevan A mantenerte contigo Sé que todo tiene vida No hay más No hay otro Lo que tengo sería Porque no hay No hay otro Sabes que no No hay otro como yo Ellos quieren comparar Estilo Soy un perro Aquí me ha existido Que te pague con una canción Que cobren un aplauso Que el mejor silencio Sientas que eres el mejor ejemplo Que se beba lo mejor en besos Y los peores pasos No hay otro como yo No hay otro como yo ¡Ruido grande para Mono desde Zaragoza! Sí, señor Madrid Muchísimas gracias por apoyar la música directo Y muchísimas gracias por apoyar la música del Raiden ¡Ruido para el Raiden! ¡Sé felices! ¡Paz!